¡Hey! ¿Qué tal parceros y parceras amantes de las dos ruedas? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos aquí a su mejor canal de motos, las mil y una rutas. Bueno parceros, en esta ocasión se enfrentan dos pesos pesados, dos de las Cruiser más populares aquí en Colombia, la Suzuki GZ150 y la Avenger 220 de Bayaj, una comparativa que me han pedido bastantes personas en el canal y que hoy vamos a realizar analizando punto por punto, detalle por detalle, cada una de las motos para determinar, ojo, según mi punto de vista, cuál moto tiene más ventaja sobre otra, aclarando, eso sí, que juntas motos son de excelente calidad. Puedo decir con seguridad que conozco muy bien las dos motocicletas, las he reseñado en el canal, las he manejado, he investigado muchísimo sobre ellas y creo que esto me da el criterio suficiente para poder realizar esta comparativa. Sobra decir que mi apreciación será totalmente objetiva y no pretendo inclinarme hacia una u otra motocicleta. Digo esto porque los que siguen el canal desde hace rato sabrán que tengo una GZ150 con la cual he recorrido ya 60 mil kilómetros y no falta el que piense que esto va a interferir en mi opinión. Ya aclarado esto, arranquemos. Lo primero que vamos a comparar evidentemente son sus prestaciones. En tecnología ya tenemos el primer duelo. Mientras la GZ150 cuenta con un sistema de alimentación por inyección electrónica, la Avenger cuenta con carburador. Este es un tema que aún increíblemente causa polémica en el mundo de los moteros, en el mundo de las dos ruedas, debido a que muchos todavía prefieren el carburador por encima de la inyección, basados en el argumento cómodo de que el carburador es de fácil mantenimiento y se puede reparar en cualquier lugar, en caso de quedarse varado, obvio. Sin embargo, considero que en beneficios y calidad está muy por encima la inyección y que tarde o temprano, debido a las normativas ambientales, todas las motos van a tener que adaptar ese sistema. Por eso, en este primer duelo le daré el punto a la GZ150. El segundo duelo lo tenemos en la potencia, en donde la Avenger, por ser de mayor cilindrada, le saca una gran ventaja a la GZ, además de tener una mejor relación peso-potencia. Esto es muy importante y aquí es donde se ve la mayor diferencia. A ver, les explico. La GZ150 pesa 147 kilogramos en seco, mientras que la Avenger 154. Pesan casi lo mismo, pero con la enorme diferencia de que la Avenger tiene un motor de 19 caballos de fuerza a 8000 RPM y un torque de 17 Nm a 7000 RPM, suficientes para mover el peso de la moto, adelantar a otros vehículos y lograr una velocidad crucero de 100 km por hora. Mientras que la GZ, infortunadamente, pesa demasiado para la potencia que ofrece, 15.4 caballos a 8000 RPM y 11.2 Nm a 6000 RPM. Sí, la moto alcanza una velocidad crucero de 80-90 km sin que el motor vaya estallándose, pero no responde tan rápido ni es la mejor adelantando como si lo hace la Avenger. Por estas razones, en este segundo duelo le daré el punto a la Avenger de Bayash. Si vamos al apartado de los rines, la GZ150 le saca otro punto a la Avenger, ya que esta cuenta con rines de aluminio, sello Matic, de muy alta calidad, mientras que la Avenger equipa rines de radios, de neumático, algo que no es muy favorable sobre todo si la sacamos a carretera, ya que si nos pinchamos no va a ser tan fácil hacerle una reparación de emergencia. En este aspecto, la Avenger saca ventaja, ya que cuenta con un radiador de aceite que hace agradable los paseos sin pensar en el calor que puede generar el bloque, mientras que la GZ150 no cuenta con este ni otro elemento que contribuya a mantener frío el motor. Aquí, punto para la Avenger. Encendido en frío. Aquí le doy un punto a la GZ150. Por experiencia les puedo decir que el sistema de encendido de esta moto es muy eficiente y preciso. Aun cuando estemos en temperaturas muy bajas, la moto siempre va a encender al primer intento y no se va a apagar, cosa que no ocurre con la Avenger, ya que al ser carburada es necesario chocarla en temperaturas bajas para que el motor encienda y además es necesario grabar el carburador cada vez que se realice un viaje a temperaturas muy bajas, para que la moto no pierda fuerza. Este es un aspecto en el que las personas interesadas en este estilo de moto se fijan bastante, ya que las buscan sobre todo para largos trayectos por carretera. Aquí le doy el punto a la GZ, ya que es una moto que por su sistema de inyección electrónica consume menos combustible que una de carburador, como es el caso de la Avenger. En promedio, con tanque lleno, la GZ llega a recorrer en carretera de 430 a 450 kilómetros. En cambio, la Avenger logra entre 370 y 380 kilómetros. Otro punto que para mí es más subjetivo y varía dependiendo de los gustos de cada persona es la estética. En lo personal, me gusta más el diseño de la GZ, ya que no me gusta el tanque tan ancho de la Avenger, ni tampoco el estilo del sillín y su manillar, que no es tan ancho. Siento que la GZ tiene un estilo más clásico, más agresivo, pero como les digo, esto es lo que yo opino, así que no contaré esto como un punto, simplemente quise dar mi opinión en este aspecto. Y bueno, parceros, ya ustedes sacarán sus propias conclusiones dependiendo de lo que buscan con cada motocicleta. Eso sí, juntas son muy buenas máquinas con motores muy confiables y de excelente calidad. Hasta aquí este video, si les gustó, apoyenme con un like, comparten el video y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos del canal. Ah, y si quieren apoyarnos mucho más, lo único que deben hacer es ver dos anuncios por cada video nuestro que vean, ya que esta es la forma en que YouTube nos paga a los creadores de contenido. Si tienen algo que comentar acerca de este video, si creen que de pronto faltó por mencionar algo o quieren refutar algo de lo que dije aquí, pueden dejarlo aquí en los comentarios para abrir la discusión. Nos vemos en una próxima ocasión y buenas rutas.